Saludos a todos, ahora les traigo un resumen, una explicación sobre las placas balísticas o antibalas Como podemos ver en la imagen hay de varias formas y tamaños Ya que ahora la podemos meter hasta en mochilas y diferentes tipos de chalecos y trajes especiales Pero así como también hay de diferentes tamaños, los hay de diferentes materiales Pero los más conocidos y que más se usan son los de cerámica y los de polietileno Empezando con el de cerámica Cuentan con varias capas de algunos materiales como Kevlar y láminas de acero Esto los hace ser súper resistentes a recibir balas de alto calibre Ya que cuando estas reciben un disparo, se van desboronando la cerámica y los demás materiales Tan solo dejando estos cráteres Y la placa en sí cada vez se va debilitando con cada disparo Es sorprendente la durabilidad de estas placas, si que resisten muchos, muchos disparos Lo único malo de este tipo de placas es su peso Ya que una sola placa de medida estándar de 12 pulgadas de alto por 10 de ancho Puede llegar a pesar hasta 3 kilogramos o 7 libras Ahora vamos con el de polietileno Empezando por que son un poco más gruesos que los de cerámica Ya que son de solo un material Como su nombre lo dice Lleva un tratamiento especial para hacerlo antibalas A diferencia del otro, este no se rompe ni se desborona Y resiste un poco más los disparos Y es mucho más ligero Pero también no nos ofrece tanta protección contra calibres altos La protección que nos ofrecen las diferentes placas balísticas Se miden en niveles Los niveles más comunes van desde nivel 3A hasta el nivel 4 El nivel 3A protege desde calibres 22 Long Rifle hasta 44 Magnum El siguiente nivel que es nivel 3 Protege hasta calibre 7.62 Nato Utilizando munición estándar Y el nivel 4 protege contra calibre 30.06 Utilizando munición de punta negra de alta penetración Teniendo en cuenta que esta última munición Puede perforar hasta una pulgada de acero normal Bueno estos han sido los niveles más comunes Se darán cuenta que en algunas placas dice NIJ Estas son siglas en inglés Pero en español significan Instituto Nacional de Justicia Ellos se encargan de medir Los niveles de protección Con arduas pruebas Y ellos certifican Los diferentes niveles de protección Que nos dan las placas Como dato extra La pistola FN 5.7 Utilizando la munición correcta Puede penetrar el blindaje nivel 3A Por eso en su momento se le llamó la mata policías También logrando penetrar los cascos de Kevlar Nivel 3A Esto ha sido todo por mi Y nos estamos viendo en el próximo video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.